muy buenas gente bienvenidos a otro review más de soft combat barcelona mi nombre es isaac miembro de soft combat barcelona y grupo del art para bellum y hoy estamos aquí una vez más a este espacio que me ha cedido soft combat barcelona para mostraros una review de nada más ni nada menos que la espada ninja de calimacil tal vez me recordéis como anteriores reviews como la cota de maya davis y la hacha de batea lunar así que el día de hoy vamos a ver de qué se trata esta arma así que os invito a quedaros conmigo y descubramos cómo adelante con el vídeo hoy la revista está dedicada a la espada ninja de calimacil calimacil es una marca que se caracteriza por hacer sus armas que sean bastante resistentes tengan una gran durabilidad y que su mantenimiento no requiera demasiado mantenimiento entonces también hay que tener un poco en cuenta que a la hora de golpear no es un poco dura es una espuma bastante dura y que entonces hay que tener en cuenta a la hora de golpear porque podéis hacer daño pero si el único hándicap evidentemente con ya que presenta todas esas ventajas como arma de calimacil este es un pelín cara pero bueno ahora seguiremos hablando sobre este tema bueno ahora vamos a repasar un poquito las características físicas que presenta esta arma lo que salta a la vista primero es su hoja hoja curva como casi de una katana con el típico patrón de endurecimiento de la forja de la forja que suele tener las katanas la verdad es un detalle bastante bien logrado lo único que el filo es un pelín bastante grueso y a mi gusto pues preferiría algo más fino pero oye bastante bien la verdad paramos un momento a la chuba oa la guarda también conocida es un pelín pequeña para mi gusto ya que claro si a la hora de parar un arma con algo tan pequeño vas a pararlo y se le desliza la hoja del rival a dos dedos pues como que no sirve demasiado eso sí yo para mi gusto preferiría un poquito más ancha la chuba como suele ser en las típicas katanas tradicionales lo que pasa que claro recordemos que calimacil busca el realismo y esto se trata de una espada ninja no es lo mismo un samurai que un ninja un ninja hace es más de combate de discreción más que un samurai pues de combate directo entonces vamos a pasar también a la chuca o la empuñadura vemos que hay detalles como que es de madera con dos atornillados que es lo que pretende imitar aunque para mi gusto estaría un pelín mejor si tuviera el típico ornamento de las katanas que suele tener en la chuca aún así el agarre se puede agarrar tanto a una como dos manos y la verdad es que es un agarre cómodo pese a lo que he dicho y no se escurre demasiado entre las manos a la hora de impactar y demás yo he escogido esta arma principalmente por claro las características que ofrece calimacil que es la resistencia la durabilidad y el poco mantenimiento que necesita entonces también lo ha escogido porque claro es el arma en sí una katana ya que es un arma elegante que tiene cierta belleza y como todas las armas la letalidad en combate entonces esta arma también me gusta porque es demasiado polivalente porque como he dicho antes se puede agarrar tanto a una como a dos manos y te puede servir para enfrentarte a varios rivales que por ejemplo sean espada corta o escudo yo lo veo bastante versátil a mi parecer también lo cogí porque por motivo estético me recuerda a la seis ok en del videojuego ghost runner aunque claro esa espada se diferencia un poco porque claro es es un juego a nivel futurista pero más o menos la estructura el acabado de la de la chuca pues me recuerda bastante a esa arma finalmente responderé a la pregunta que vosotros estáis esperando y por la cual veis este vídeo y es tú me recomendarías comprarme esta espada y yo te digo que sí es decir si lo que te interesa es dedicarte a hablar o al soft combat durante bastante tiempo yo creo que esto es una buena inversión a largo plazo ya que te puede servir para soft combat a nivel de cuando necesitas armas a una mano como a dos y para dar si estás empezando en el arco llevas unos cuantos meses y quieres dar el salto hacia otra arma yo también te la recomiendo dicho esto yo me despido por aquí darle me gusta al vídeo si os ha gustado os suscribíos al canal de soft combat para no prevenos futuras reviews y os recomiendo también mirar reviews anteriores que tenemos en nuestro canal dicho esto hasta otra gracias gracias Gracias. Gracias.